El caso es que aquella noche éramos varias soledades buscándonos Hay quien dice que la buena gente duerme mejor que la mala gente Lo que pasa es que a la mala gente se lo pasa bastante mejor cuando está despierta Y por eso en aquel garito se lo estaban pasando también Aunque no estoy muy seguro porque a veces los peores antros a las peores horas están llenos de la mejor gente Y yo creo que así era porque allí estaba ella al final de la barra jodida y radiante Y yo me enamoré quien nos ha enamorado al pie de una barra El caso es que bueno traté de raptarla pero fue muy difícil Lope de Vega dice que el amor tiene fácil la entrada Y es difícil la salida Y aquel garito debía ocurrirle algo parecido Porque aquella mujer llevaba muchas noches encerrada En aquel barra Y muchos más días Cien días La mitad de nuestra vida transcurre de noche Y hay quien piensa que es la mejor mitad Supongo que porque la noche debilita los corazones Apera Gracias por ver el video. 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 Y hay quien piensa que es la mejor mitad. Supongo que porque la noche debilita los corazones. No lo sé. 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 No lo sé.